Y vamos a cerrar con sonrisa, con reflexión, con algo bonito, propositivo, algo que nos ayude a oxigenarnos las ideas. Para liberar un poco el momento, pero, bueno, es inherente no estar consciente de lo que está ocurriendo allá en Europa, mi queridísima Patti, por eso la reflexión que traigo el día de hoy tiene mucho que ver. Y es que me he dado cuenta que mucha gente en redes sociales podemos alzar la voz de alguna manera para que evidentemente se note que estamos en desacuerdo de lo que está ocurriendo, pero muchas veces lo elegimos para ser mofa, para ser un meme, y un meme despectivo, un meme que en vez de aportar está siendo de manera negativa, ¿no? Y aunque pueden tomar partido de que si Rusia, que si Estados Unidos, mi reflexión es la siguiente y quiero que se la lleven este fin de semana todos aquellos que no saben ni qué onda ni qué está pasando, primero para informarse, para saber que aunque estemos a kilómetros, pero millones de distancia, pues también nos vemos afectados, porque evidentemente sube la gasolina, muchos desplazados, y mucha gente afectada que no está directamente encabezando un gobierno. La frase dice así, Patti, cuando dos elefantes se pelean, quien más sufre es el pasto. Cuando dos elefantes se pelean, el que más sufre es el pasto. Este es un proverbio africano para dar referencia que con el peso de los elefantes, el único afectado es justo la tierra, justo el pasto, justo la naturaleza, y ahí estamos todos absolutamente involucrados. Esta analogía, exacto, es para hacer la referencia de un Estados Unidos y de un Rusia. Donde evidentemente todos somos el pasto. Ojalá lo tomen a conciencia y participemos y nos involucremos, primero, para informarnos. Y segundo, si vamos a hacer uso de las redes sociales, mi queridísima Patti, lo hagamos de tal manera como un llamado de nosotros estamos en contra de la guerra en general. Estamos en contra de la violencia en general, sin apoyar absolutamente ningún de las madres en Patti. Así es, las guerras destruyen, destruyen países, territorio, medio ambiente, desplazan familias, acaban con vidas. Entonces, ¿quién puede estar a favor de eso? Bueno, como tú dices, ¿no? A lo mejor nada más dos elefantes. Mi querida Soni, me encanta. Gracias. Gracias. ¿A qué hora te escuchamos? Recuerden que estamos en el 99.9, donde te están escuchando en este instante y momento toda mi gente de Atlixco, de la Mixteca, de Izúcar. Les mandamos un besote, que estamos ya a partir de esta semana, que tú nos hiciste el honor de dar el banderazo de salida del sistema 92.9 HD2 en el canal 2. Ahí también estamos ya para Puebla. Y no se les olvide que para Puebla, México y el mundo nos encuentran en laromántica.com.mx, que nos encuentran como La Romántica Puebla en todas las redes sociales. Y a mí como Sonia Manzano, locutora, que agradezco este espacio. Gracias.